Hay un tema que creo que te puede interesar bastante y tiene que ver con cómo comunicarte de forma efectiva. Normalmente, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que pueden implicar un conflicto o afrontar algo desagradable, tomamos reacciones estereotipadas que no son tan funcionales como es la pasividad, como es la agresividad o como es la pasivo-agresividad. Pero hoy quiero hablarte de un tema que probablemente te va a interesar por todos los beneficios que va a tener en tu vida y es la asertividad. La asertividad como tal es una habilidad social. Así como hay habilidades conversacionales, habilidades para trabajar en equipo, habilidades para resolver conflictos, la asertividad tiene un lugar especial dentro de las habilidades sociales porque realmente permite un gran cambio a la hora de resolver problemas, a la hora de poder abordar situaciones y creo que vas a encontrar grandes beneficios tras escuchar este video. Entonces, para comenzar y dejarlo claro desde el principio, la pasividad, es con lo que vamos a comenzar, implica una ausencia de respuesta ante un conflicto que evidentemente nos molesta. Como puede ser que alguien se meta a una fila. Un ejemplo simple en donde hay molestia contra la persona que lo está haciendo, hay molestia tal vez contra nosotros mismos por no hacer nada al respecto y básicamente eso caracteriza la pasividad, el no hacer algo frente a algo que nos molesta. En una relación en pareja puede ser no decir nada para no desencadenar un conflicto, no decir nada porque muy probablemente las cosas se van a tensar o lo pueden tomar a mal. Entonces, cuando hay algo que no nos gusta decir como, bueno ya, lo dejo pasar. Ese típico lo dejo pasar es algo que puede denotar una reacción pasiva. No se trata de entender que cualquier situación en donde nosotros seamos tolerantes y no nos molesta es pasividad. Para que entiendas bien cuando estás siendo pasivo o pasiva es cuando hay una molestia y no estás diciendo o haciendo nada al respecto. Si es algo que tendría que molestarte pero no te molesta, no es pasividad. Es simplemente que eres una persona tolerante. Pero para seguir en el tema, en contrario a la pasividad está la agresividad, que implica todo lo contrario, una reacción desproporcionada a lo que implica el estímulo o la situación. Como puede ser que en este mismo ejemplo de que alguien se meta en una fila, haya insultos, haya gritos, haya incluso peleas físicas, ¿no? Que puede resultar exagerado pero hay muchas veces en donde es así, en donde empieza con un insulto y termina en algo más grave. Pero naturalmente implica una desproporción a lo que implica la situación. Como podría pensarse hasta este punto, muchas de las reacciones que he descrito también están en animales. Hay animales que pueden reaccionar de forma sumisa o de forma agresiva. Y es algo que de alguna forma está codificado en nuestro propio ADN. Estas reacciones son propias de la socialización. Pero hay mejores formas de afrontarlas, de afrontar las situaciones. No necesariamente de forma pasiva o de forma agresiva. Hay una tercera que normalmente está presente en la vida común, que puede ser la pasiva agresividad, que tiene que ver con el sarcasmo, con la ironía, con la indiferencia, al ignorar a la persona o simplemente al ser hostil de forma indirecta. Como puede ser si algo como, no, pues yo sé que yo siempre soy el problema, tú nunca tienes ningún problema, yo siempre soy el que está malo. No, pues ya sé que no vamos a ver lo que yo quiero. En total, nunca vemos lo que yo quiero. Siempre vemos las películas que tú quieres. Pues vamos a ver, ¿verdad? En total, lo mío no importa. Eso sería pasiva agresividad. El típico, ¿qué tienes? Nada. No, ¿qué tienes? No, nada, nada. Es pasivo agresivo, de alguna forma. Entre otras formas, como puede ser alguna broma en un grupo, en donde se está haciendo hostil, con la justificación de que es broma. Entre otras formas, en como hay hostilidad, pero no se está haciendo directamente agresivo. Normalmente da la posibilidad de poder decir como, yo no te dije nada, o sea, si te quedó el saco. Pero sí hay una intención detrás. Entonces, está la pasividad, que es una ausencia de respuesta. Está la agresividad, que es una respuesta exagerada, que normalmente implica una expresión de enojo. Y la pasiva agresividad, que tiene que ver con una hostilidad indirecta. Vamos a llegar al tema, ¿qué es la asertividad? La asertividad es una forma de comunicación en donde vamos a plasmar nuestro mensaje de forma clara, directa, honesta y amable. ¿Qué implica la claridad? Que no haya oportunidad a la malinterpretación o a que la persona entienda algo que no queríamos decir. Y esto lo vamos a evitar siendo claros desde el principio. En vez de decir, no, pues es que tú haces todo lo que me molesta, o todo lo haces mal, o nunca pones atención. Es decir, a ver, me molesta que en esta situación hagas A. No necesariamente que hagas X, Y o incluso Z. Eso no me molesta. Me molesta que hagas A y sobre todo cuando lo haces en una situación B. Es decir, estamos especificando para que quede bien claro a qué nos referimos cuando hablamos de una situación. y que no se entienda algo diferente. Muchas veces, si se hicieron entrevistas, cuando hubo una discusión, será probable que veamos que lo que dijo una persona fue interpretado de una forma totalmente distinta. Entonces, la claridad es importante. Ser directo, es decir, no darle mil vueltas al asunto. Y no, llegar a decir exactamente qué es lo que está pasando. Esto no me gusta, esto me molesta, creo que esto no es adecuado, etc. Tercer punto, tiene que ver con ser honesto, ser honesta, de forma que podamos clarificar la manera en cómo nos sentimos o cómo pensamos. Esto creo que no es correcto, esto me hace sentir molesto, honestamente me entristece cuando tú mencionas X, Y, etc. Y, por último, la amabilidad, que tiene que ver con empatía, conciliación, con no hacer las cosas y no decirlas de forma, con toques hostiles o agresivos, sino buscar la conciliación, buscar que no haya conflicto con la manera en cómo decimos las cosas. De esta forma, planteando un ejemplo genérico, si tuvieras un amigo que cada vez que van a comprar cosas te dice, ah, luego te transfiero y nunca te transfiere, una reacción pasiva sería decir como, no, es que no es un buen amigo porque siempre me está pidiendo y obviamente sabe yo ya no quiero juntarme tanto con él porque no me siento bien ya con todo el abuso que ha habido y empezar a alejarte de esa amistad. Eso sería una reacción pasiva porque no estás afrontando la situación, más bien es como, hay cosas que no me gustaron y me empiezo a alejar. Una reacción agresiva, cuando te diga, oye, ¿me puedes expresar? Y te deposito sería así como de, oye, pues, ¿qué me crees? ¿Tu caja fuerte o qué? O sea, ya te he dado muchas veces y realmente yo ya, o sea, estoy muy molesto contigo y fum, 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 empezar a generar un conflicto. Una reacción pasiva agresiva, podría ser con bromas, por ejemplo, de, no, pues aquí mi cuate que es repagador, cosas por el estilo que implican que él se dé cuenta que hay cierta molestia, tal vez de forma humorística, pero normalmente esto también conlleva conflictos o al menos no se aborda la situación de una manera correcta. ¿Qué implica la asertividad? Si estuviéramos en el momento en donde me pide prestado y me dice, no, te deposito, la mejor forma de afrontarlo de forma genérica podría ser como, oye, ya me has pedido varias veces que te preste y te he prestado, pero ya no me estoy sintiendo cómodo con que me lo digas como si no me percatara que me lo has pedido veces anteriores. A lo mejor y se te ha ido la onda y es algo que posiblemente es lo que está sucediendo, ¿no? Se te olvidó que las últimas semanas me has dicho exactamente lo mismo y son cosas que pasan, pero no me gusta la idea de pensar que no se te ha pasado, no me agrada tanto pensar que sí lo tienes en mente y me sigues pidiendo porque lo siento como un abuso. Entonces, no quiero que esto trascienda a otro problema porque eres mi amigo, realmente todo entre nosotros está bien, simplemente este es un detalle que no me gusta y prefiero hablarlo contigo. Yo creo que tengo la confianza de que si hay alguna situación que no me está agradando o a ti, pues podemos platicarla. Entonces, esperaría que si puedes en los próximos días, pues me pidas, me des el dinero que me debes o simplemente si no lo puedes pagar ahora, pues no me sigas pidiendo, ¿no? Porque me genera cierta molestia, me siento algo irritable y tal vez pues ni siquiera es algo tan importante. Ahora que lo tienes claro, pues tal vez cuando tengas algo de dinero me lo puedes pagar o considera que eso para mí puede ser molesto, ¿no? Pero fuera de esto, todo bien entre nosotros, no te lo tomes personal, todo está genial. Fue una improvisación de lo que sería una respuesta algo más asertiva. ¿Qué es lo que traté de hacer en este ejemplo? Ser claro respecto a lo que me molestaba. Ser directo, no darle vueltas ni decir, no, ir directo al grano. Bueno, ser honesto sobre cómo me sentía, sobre qué pensaba y ser amable. No planteárselo de una forma que implique incomodidad. Muy probablemente la reacción de este amigo hipotético sería algo como No, bro, discúlpame, no, totalmente se me fue la onda, mañana te depositó. Aunque lo tuviera claro, normalmente la asertividad es muy efectiva. Puede que no sea una garantía del 100% que el ser asertivo va a llevarte al resultado que buscas, pero sí es bastante más probable. Porque aparte puede haber una respuesta asertiva mal ejecutada y en la medida en que lo practiques vas a ser capaz de tener respuestas asertivas mucho más efectivas. Vale decir también que habrá situaciones en donde la pasividad, la agresividad o la pasiva-agresividad pues tienen su lugar y pueden funcionar mejor. Si estás en una situación en donde, no sé, vas manejando y de repente alguien, un coche se mete directamente y le pitas y te amenaza con una pistola o algo así, valdría la pena ser pasivo, no valdría la pena ser asertivo. Si estás en una situación en donde vas caminando y notas que alguien quiere sacarte algo del bolsillo, de algún bolso, probablemente decir como, hey, ¿qué te pasa? Y hacer, tener una respuesta un poco más agresiva. Sea más adecuado decir, oye, ¿sabes qué? No te conozco y me molesta que estés buscando entre mis pertenencias, sería algo absurdo. La agresividad tiene su lugar y también en cierta medida. La pasiva-agresividad normalmente tiene lugar y puede ser más efectiva cuando hay alguna situación social en donde está esta dinámica de decirse ciertas cosas como en doble sentido. El incluirse en ella puede ser más adecuado a romper lo que está sucediendo y decir simplemente como, oye, esto no me gusta. Aunque perfectamente puede ser posible. Mi comentario va más que nada al... Tiene como objetivo decir que no es que la asertividad sea la respuesta al 100% de las ocasiones, pero sí tiene la mayor parte del espacio al hablar de la resolución del conflicto. Es mucho más efectivo que cualquiera de las otras tres. Y si lo empiezas a aplicar vas a ver cómo empieza a mejorar tu vida. Sobre todo relaciones interpersonales que puedan ser importantes para ti y que normalmente impliquen conflicto. Por cosas simples, por cosas complejas, la asertividad va a ser una aliada en tu vida cuando empieces a notar todos los cambios benéficos que implica. Entonces recuerda, implica ser claro de forma que tu mensaje sea fácilmente entendido por la otra persona y que no de pauta la malinterpretación. Ser directo o directa de forma que el mensaje sea muy claro desde el principio y también no de tantas vueltas, sino que sea conciso. Ser honesto o honesta, que implica manifestar cómo te sientes y qué es lo que honestamente piensas de la situación. Y ser amable, que implica tanto empatía como conciliación, como negociación. De forma que no es un yo estoy contra ti, sino ambos estamos tratando de hablar una situación que es importante. Espero que eso te haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo episodio.